TUSTEPECVIP.COM Presenta A toda la gente Que quedan varios días todavía Para que se disfruten Que vengan a convivir con su familia Y es un ambiente muy sano Y muy divertido Ok, podrías mandar un saludo A toda la gente de Oaxaca A toda la gente de Oaxaca Les mando un saludote Cuídense mucho Muchas gracias por todo Ok, gracias Esto fue un reportaje TUSTEPECVIP.COM Continuamos Gracias Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba TUSTEPECVIP.COM O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPEC, Oaxaca, México